Esto de vivir en la vida Esta matándome Perturban esta hermosa calma Y eso ya está hartándome Recuerdo estaba y estoy desatándome No me busquen para desarmarme Cuanto más alto Más agrandan los escalones Y duele cuando caes Sabes, lastima Pero mejor no guardar dolores Mejor mostrarlos cada vez Más miedo a las personas y eso es malo Te gustan los placeres Pero pareces temerles Deja los deberes, bebé Bebé, se ve que sigues escapándote Conservas vos tu fe en el mundo Alégrate Keep calm and todo chévere Te gusta divertirte Pero pareces tan seria Tan aburrida serías Hey, deberías de conocerme Conservo yo mi fe en la vida Aunque a veces me cueste Conservo la alegría día a día Keep calm and todo chévere No quiero amor desde que juega Ciego olvido miedos y la luz parece eterna Abrazas vos tus impulsos, es como que habla tu conciencia Paciencia todo llega, no me sirve, no me nace a mi la espera No duele si no aprietan, pero es como un anti-boycott Y aunque hacerlo sea de loco, es como que todos lo quisieran Desaprendo para pensarte, para pensar Sabor a música en los ojos cuando bailas lady Amor valor me das vos a mi Cama no estás mejor a mi a vos, tambos tanta ironía Rayos son como luz de nuevo, son como redes Olor a escabio pero obeso Sol, solsticio solamente Paseo en ardor si queme Yo algunas intenciones porque habría de arrepentirme Modir sabe a sudor, más que el que por el tiempo drene Que tiene, modir sabe a saber Adilador, dor, mirate Encontras vos mi bronca, vos mi vida Y vivirás mi entras, vivas sin divinidad Mil gracias, canción de llano otoño Solo loco, algo de escorpio Por no decir el porro Por no decir microbios en esta mínima láctea Sabía que tipo de placer había Esto de ser yo pa' mi es un chiste Una rara relación con mis metas Aunque estas se cumplen Conservas vos tus sueños Y creas o te decís Esto es irreal, solo es lejano Sé que no me incumbe A mi solo me aturden Sus pensamientos lúgubres Su pensamiento aburre Solemos caminar, amar, vagar, viajar en subte Hermosa es esta vida, vida Tú que sin dudar me sumergiste En este mar sin agua, en este amor Pa' que me nuble A mi solo me aturden Sus gritos sobre las cumbres Solemos caminar, amar, vagar, viajar en subte Subir, bajar volúmenes Soltar, cantar, reír, saltar en la estación Porque no hay sube Robarle tiempo al son de las canciones de YouTube Mientras cogemos sin ver luces A mi solo me aturden A mi solo me aturden Como me aturden Sol tried Mucho me aturden Dudat que no se siente